La película comienza mostrándonos a los Paw Patrol en camino a una granja. Los Paw Patrol llegan y el granjero está en peligro, por lo que Marshall usa su escalera para reventar el globo. Después Chase usa su mochila para lanzar una red y lograr salvarlo. El granjero les da las gracias y el equipo se comienza a ir, mientras que vemos a Hamdinger junto a su sobrino Harold, los cuales están por lanzar una nave hacia la luna. Vemos que el cohete se desvía y choca con un meteorito, provocando que se dirija hacia la tierra. Nos vamos con Everest y Jake y se dan cuenta de que un meteorito está por caer en Bahía Aventura, por lo que le marcan a Ryder y les cuentan acerca del meteorito. Comienzan a seguir el meteorito y vemos que está por caer, por lo que suben a sus vehículos y se dividen para cubrir la ciudad. Llegan a la ciudad y comienzan a evacuar a las personas. Chase dice que ya está despejado, pero vemos a la alcaldesa persiguiendo a Gallineta y se va volando hacia un árbol. Chase se acerca y trata de bajar a Gallineta, pero vuelve a volar a otro edificio, por lo que Chase le pide ayuda a Ryder y vemos que el meteorito sigue cayendo. Ryder llega junto a Chase y usan dulces de maíz para dispararlos y hacer que Gallineta baje, mientras que el meteorito se dirige hacia la playa y las personas se alcanzan a cubrir antes de la caída. Los Paw Patrol comienzan a decir que el meteorito ya cayó y que ya pueden salir. El equipo se va en camino a ver el meteorito, pero la alcaldesa llega con Ryder y dice que lo entrevistará. Los demás Paw Patrol están viendo el meteorito y Harold se empieza a acercar, pero de repente ocurre una explosión y el meteorito deja de brillar. La alcaldesa dice que lo exhibirán, por lo que Rubble comienza a cavar y saca volando el meteorito. Chase corre demasiado rápido y nos damos cuenta de que consiguieron superpoderes gracias al meteorito. Rocky dice que es extraño y vemos que él consiguió superherramientas. El Capitán Turbo dice que el meteorito mejoró a los cachorros y vemos que el cuartel comienza a brillar y se queda flotando en el aire. Marshall se emociona y dice que solo ellos tienen poderes, pero vemos que Harold también consiguió superpoderes. Nos vamos al ayuntamiento y vemos a Rubble llevando el meteorito, mientras que Harold le está presumiendo sus poderes a su tío. Hamdinger también quiere poderes, por lo que tratarán de robar el meteorito. Harold usa de nuevo sus poderes y comienza a crear una máquina. Al día siguiente vemos que creó un vehículo y se dirigen a la ciudad. Llegan al ayuntamiento y Harold activa un láser para cortar el edificio y así poder robar el meteorito. De repente llega la alcaldesa, por lo que se comienzan a ir y ella le marca a los Paw Patrol. Comienza a decir que robaron el meteorito y Ryder dice que lo recuperarán. Ryder les habla a los Paw Patrol, pero vemos que la base se encuentra en el cielo, por lo que usan un nuevo trampolín para poder subir. Los Paw Patrol se ponen sus trajes nuevos y Ryder los nombra como Mighty Pups. Ryder les comienza a contar que robaron el meteorito y que lo deben de recuperar. Le dice a Skye que vuele sobre los ladrones usando sus nuevos poderes, mientras que Chase usa su super velocidad para alcanzarlos. Todos se emocionan, pero Marshall pregunta cómo bajarán y vemos que hay un cojín debajo. Los Mighty Pups comienzan a bajar usando el cojín. Después Ryder da la orden, por lo que Skye se va volando y logra encontrar el vehículo. Chase usa su nuevo poder y se va corriendo a gran velocidad para alcanzar a los ladrones. Ellos se dan la vuelta y se comienzan a ir, y Chase descubre que es Hamdinger junto a su sobrino. Vuelve a utilizar su super velocidad, mientras que Rubble usa su super fuerza para tapar el camino. Pero el vehículo se desvía y Harold usa su poder para transformar el vehículo e irse por el agua. Ryder dice que tiene un plan y vemos a Zuma utilizar su nuevo poder para crear una gran ola y regresar el vehículo. Everest usa su aliento helado para congelarlo, pero Harold dice que no han perdido y activa un láser para lograr liberarse. Ryder dice que creará una trampa y se va volando hacia el cuartel, mientras que Skye usa su poder para crear un remolino y cambiar la dirección del vehículo. Hamdinger dice que escapará y se comienza a ir en una nave, mientras que Ryder llega al cuartel y le avisa a Rocky lo que sucede. Por lo que Rocky utiliza su nuevo poder y logra desviar el vehículo. Marshall utiliza su poder de calor para derretir las llantas y detener el vehículo. Los Mighty Pups se reúnen y Rubble activa su super pinza para llevarse el meteorito. Ryder le dice a Chase que se quede cuidando a Harold, mientras que él creará un plan para limpiar la ciudad. Chase dice que lo cuidará solo, por lo que los demás se van, pero Harold activa un botón y se comienza a ir volando hacia el cuartel de los Pau Patrol. Harold empieza a utilizar su poder para crearse un traje, mientras que Ryder está hablando con los Pau Patrol. Y vemos que Harold se infiltró al cuartel y activa su nueva máquina para quitarle el traje a Ryder. Después activa otro botón para crear una gran burbuja y atrapar a Ryder. Se lo empieza a llevar, por lo que los Pau Patrol dicen que lo salvarán. Mientras que la máquina lleva a Ryder a un cuarto y él se acerca a una mesa para reventar la burbuja. Los Mighty Pups se encuentran debajo del cuartel y Everest usa su super poder para crear una rampa. Marshall trata de subirla, pero la derrite por accidente. Se le ocurre una idea a Chase y tres cachorros usan el trampolín al mismo tiempo. Pero vemos que chocan con Sky y comienzan a caer, por lo que Everest usa su poder para crear nieve y los logra salvar. Chase les pide perdón por haber fallado. Mientras que Harold crea una nueva máquina y dispara un rayo a la ciudad para robar el meteorito. Los Mighty Pups se sorprenden, ya que Harold tiene de nuevo el meteorito. Harold se siente solo, por lo que usa el rayo en su tío y se lo comienza a llevar. Mientras que Ryder está tratando de crear un comunicador. Hamdinger llega a la base y su sobrino le muestra el meteorito. Hamdinger quiere ser el superalcalde, pero Harold dice que él lo será. De repente reciben una llamada y quieren que liberen a Ryder, pero Harold responde que no. Hamdinger dice que cometió un error, ya que no debió capturar a Ryder. Los Mighty Pups siguen pensando en un plan, pero de repente vemos que Harold está robando diferentes tipos de piezas para crear una máquina nueva. Harold dispara el rayo a una nube para ocultar lo que hace. Sky comienza a volar y se dirige hacia la nube para hacerla desaparecer. Y vemos el nuevo robot de Harold, todos comienzan a correr y Harold dice que los capturará. Los Mighty Pups se van corriendo y vemos que el robot es demasiado lento, por lo que Hamdinger introduce el meteorito para que el robot lo absorba y así se pueda mover. El robot llega con los Mighty Pups y ellos comienzan a huir, pero el robot dispara una red y captura a Marshall. Harold va por los demás Mighty Pups y usa un bocadillo para capturar a Rubble y vemos que logra capturar a los demás Paw Patrol, a excepción de Chase. Dice que un buen líder no se rinde, por lo que usa su poder para subir al robot y dice que tiene un plan. Marshall usa su poder y se logran liberar. Después Rubble comienza a usar su superfuerza para poder liberar a los demás. Los Mighty Pups se reúnen y Zuma usa su poder para lanzar agua debajo del robot. Y después Everest la congela, provocando que el robot se resbale y caiga al suelo. Ryder logra crear el comunicador y escucha que ganaron. Harold dice que no ha perdido y usa el poder del meteorito para mejorar el robot. El robot comienza a perseguir a Chase, pero no lo logra capturar y vemos que Chase puede correr más rápido y usa un paracaídas para frenar, provocando que el robot se estrelle y se salga de control chocando contra la base. El robot se empieza a elevar, mientras que Ryder logra salir del cuarto. Los Mighty Pups dicen que deben bajar el cuartel para salvar a Ryder. Chase idea un nuevo plan y Rocky usa su poder para crear un cinturón y los cachorros suben a él. Skye usa su poder y se comienza a llevar el cinturón hacia la base. Hamdinger se da cuenta, por lo que apaga el ascensor. Los Mighty Pups tratan de subir, pero vemos que no funciona, por lo que piensan en otro plan. Y Marshall usa su cañón de burbuja para apagar los cohetes, pero no es suficiente y se vuelven a encender. Zuma y Everest combinan sus poderes para congelarlo, pero vemos que tampoco funciona y el robot sale de la tierra. Chase dice que deben sacar el meteorito del robot y lo comienzan a buscar, mientras que Ryder llega con el alcalde y usa una linterna para hacer la señal Paw Patrol e informar dónde se encuentra el meteorito. Rubble usa su poder para romper la tapa y Rocky aprovecha para aspirar el meteorito y arrojarlo hacia la tierra. De repente el robot pierde su energía y comienza a caer hacia la tierra, por lo que suben al cinto para lograr bajar a la tierra. El cuartel está por caer y todas las personas están asustadas. Skye usa su poder para crear un remolino y Chase comienza a correr, pero dice que debe ir más rápido, provocando que se cree un super remolino que detiene la caída. Los Mighty Pups se reúnen y vemos que Ryder está a salvo. Los Paw Patrol se reúnen con él y dice que hicieron un buen trabajo. Comienzan a mover la base usando la super fuerza, pero el meteorito deja de brillar por lo que pierden sus superpoderes, mientras que Hamdinger y Harold limpian el desastre que causaron. Los Paw Patrol bajan al sótano de la base y vemos que el meteorito vuelve a brillar. Así termina la película, no olviden suscribirse y dejar un me gusta, y comenten que más películas les gustaría ver en el canal. Los saludos de este video son para Susan, Alan, Sofía, Godzilla, Juan José y para los gamers. No olviden comentar los que quieran salir en el próximo video.